Bueno, bueno, tomando la expresión González contra González, me toca a mí, como dicen los políticos argentinos, esmerilar todo lo que aquí se ha dicho en torno a González para llegar a la realidad que nos convoca, que es el examen crítico de los acontecimientos que llevaron a un fuerte retroceso a la Biblioteca Nacional. Retroceso que hay que analizar con mucho cuidado con todo lo que sabemos de lo que está ocurriendo en este momento en la Biblioteca Nacional y teniendo en cuenta que ahí hay en la dirección una figura de prestigio internacional. De modo que hay elementos complejos que también pasan por la relación tecnología-cultura, que es un viejo dilema de todos los movimientos sociales, de todos los movimientos populares, y que hemos tratado de muy diversas maneras, improvisado mucho, aprendido mucho también, y que me parece que no hay y no habrá condiciones posibles de replantear el movimiento popular en la Argentina si no se averigua con más precisión esas relaciones tan complejas de tecnología y cultura. En primer lugar porque el actual director de la Biblioteca Nacional es una figura de la tradición humanística. Y en ese sentido todos los libros, o por lo menos los libros que yo he leído de él, se refieren a la tecnología en términos aproximadamente parecidos a los que señalamos nosotros. Es decir, no hay una idea de la tecnología reinando sobre los demás saberes y sobre el conjunto de las prácticas humanas y sobre lo que podríamos llamar lo genérico del hombre. La tecnología en los libros de Mangel es investigada, es tomada como un caso a ser puesto bajo el control de otro tipo de fuerzas constructivas y creativas y se la trata como un problema. De ese modo no estamos tan lejos de lo que él piensa. Podríamos decir que su visión de recelo frente a las tecnologías es una visión aristocrática. No es así la nuestra y no sé si llamarla de recelo también. Sí, de atadura, de añadidura, de interconexión y fueron así estos años. Por eso la discusión sobre qué sistema técnico utiliza la biblioteca para catalogar, clasificar y elaborar lo que se llama su gestión, su gestión es una discusión que está abierta y en ese sentido no tomamos una buena decisión porque aceptamos con pocas prevenciones un software de los denominados propietarios, como antes explicaba Pia, que fue una gran discusión y fue una discusión donde triunfaron las fuerzas más conservadoras de la bibliotecología de la Argentina, encabezadas por la actual subdirectora de la biblioteca, que es un caso parecido en otro nivel, más pobre si se quiere, pero es parecido al caso de Lino Barañao, que atravesó los dos gobiernos, con propuestas más o menos semejantes y eso nos obliga también a pensar que el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner no tuvo esta discusión central en su corazón mismo. Yo recuerdo haber tenido una reunión con Barañao respecto al software de la biblioteca, al ministro de ciencia, y la biblioteca se encaminaba por una licitación específica a adquirir un software de los amados propietarios que tiene muchas ataduras, implica muchas consecuencias, implica de alguna manera preparar el terreno de la llegada de Google, que también, creo poder decirlo, en el caso de Mangel se demora, porque él también tiene ese recelo, como se lo tuvo en Francia, aunque la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional de Francia cedieron ante Google después de una gran resistencia de anteriores directores y de la vida intelectual francesa, y no hacia Alemania, porque están las principales editoriales del mundo y sigue manteniendo una fuerte resistencia en relación al control mundial de la cultura por parte de Google. Nuestro gobierno no se planteó el problema, el gobierno anterior, nuestro gobierno. Este gobierno no tiene ningún problema con eso, pero Mangel sí lo tiene. Esa es la paradoja de la discusión que habría que hacer con Mangel, porque la interrogación que habría que hacerle es precisamente esta. Es un tipo de humanista que vive de su prestigio cultural y que no forma parte lo que podríamos denominar una cultura crítica en la multitud de interpretaciones que le daríamos a esta palabra. Pero sí es alguien que está apto para esta discusión, porque una discusión no es más que un sistema donde dos personas se ponen mutuamente en aprietos y saben reconocer que no tenían enteramente resuelta una cuestión. Lo que habitualmente se llama poner el dedo en la llaga. Entonces, me parece que es oportuno llamarlo a esta discusión, no alertarlo de nada, porque también es un político, porque también la subdirectora de la biblioteca diciendo que una técnica es la política más conspiradora que conocí en los años que tengo de visitar la vida política argentina, es el canto mismo a la política conspirativa y no le hace bien al sector bibliotecario argentino una figura de esa índole. Pero bueno, no estoy aquí para... ya digo esto y me arrepiento de haberlo dicho, pero lo cierto es que lo dije, como la otra vez que me pasó lo mismo, lo cierto es que lo dije. Pero el núcleo central de lo que quiero decir son las discusiones que se han dado acá. Una importante, y lo digo rápido, es el nombre, el nombre que se ha dado en llamar González. Bueno, es evidente que eso le da una responsabilidad a González y al mismo tiempo hace que González orale lo suficientemente ese nombre como para que sea un nombre que se convierta nuevamente en un nombre terrenal. Es necesario terrenalizar nuevamente a González después de haber sido comparado con Saint-Juiz. Bueno, sobre eso quiero hablar, en primer lugar, haciendo una observación graciosa. Patriz, en su esfuerzo de hablar en castellano, que es un notable esfuerzo, acompañado por Senda, que yo le agradezco el nombre de Patriz también, hizo un exceso de castellanismo y traduzco el nombre de Saint-Juiz por San Justo. Bueno, no sé si todos lo entendieron al principio, después se corrigió. Para nosotros San Justo significa un santo más de la iglesia y un partido de la provincia de Buenos Aires. Y no la interesante reflexión que hace Patriz en la relación compleja entre instituciones y leyes, poniendo a la institución del lado libertario, digamos, y poniendo a las leyes del lado coercitivo y poniendo a la sociedad como un enigma que tiene que resolver esa contraposición. Y una biblioteca lo mismo, por eso me parece que en ese sentido todo lo que hicimos en estos años fue una tarea de, yo diría, no quiero decir entes colectivos que al mismo tiempo resulten abstractos, fue una tarea de fuertes diálogos con María Pia López, Ezequiel Grimson, Jimena Talento, Guillermo David, que están acá y creo que hago bien y mal en mencionarlos, porque los últimos que mencioné siguen trabajando en la biblioteca y siguen manteniendo vivo el fervor que tuvimos en los 10 años anteriores. Ahora, este fervor es un fervor con tropiezos, ni hicimos todas las cosas bien, ni sabíamos enteramente de qué se trataba la complejidad sindical, institucional, cultural, la herencia que tiene la biblioteca, la presencia fantasmal de Borges, el lugar de cruce de culturas, el peronismo y Borges, bien lo explicó Pia, y también lo aludió Conrado. La exposición que querrían hacer de los libros de Lázaro Báez, más allá de cómo juzguemos lo de Lázaro Báez, reitera un gesto que en la historia es la profunda interpretación de la tragedia con la comedia, tal como escribe Pia hoy por la mañana en su Facebook, que como yo no tengo, me entero siempre porque alguien me lo lee. Qué curioso que es el lugar, Darío observó con mucha precisión la relación entre la tradición de la razón, la tradición de la magia y la enorme invitación que aún hoy, para quienes creemos haber resuelto esa cuestión, aún nos permite seguir pensando sobre ella. Quizás está toda la obra de Adorno contenida en esa contraposición. Y diría, también todas las grandes canciones de Teresa, las grandes composiciones de Teresa, las grandes composiciones de Juan y el canto de Liliana, quisiera mencionar aquí, están contenidos en esa relación entre la tradición racional, popular, ilustrada y la tradición mágico-mitológica, ilustrada y popular también. De esa complejidad somos los hijos. Y la Biblioteca Nacional no es nada muy diferente de eso. Entonces, en ese sentido, los fantasmas que la sobrevuelan, es un cruce, es una intersección, una encrucijada, porque como se sabe, esa casa la habitó primero la gran oligarquía argentina. La casa de los Salsa Gaunzue. Es una casa que incorporó el Estado, es un sitio estatal. Es una casa demolida, hubo una demolición que no deja de inscribirse, no porque nadie haya escrito Civilización y Barbaria, porque ya estaba escrito. Estaba escrito e interpretado de muy diversas maneras. El que demolió el edificio también lo interpretó de la manera más baja que puede interpretarse, porque hoy los intérpretes clásicos de Civilización y Barbaria no hubieran demolido el edificio anterior, porque el edificio anterior está enclavado en una memoria arquitectónica argentina de alta expresión arquitectónica, de alta expresión en cuanto al uso de materiales, al uso de la estética constructiva. Por lo tanto, la tradición de Civilización y Barbaria hoy no es demolicionista, cuando habla de un lado de una supuesta civilización contra una supuesta barbarie. Entonces, cuando esto sí se hizo, se destruyó el edificio anterior y se construyó un gran edificio, un gran edificio que tiene una vastísima polémica alrededor. El edificio de Clorindo Testa tiene una gran polémica, es un edificio expresionista, vitalista, es un edificio que tiene grandes volúmenes aéreos, grandes lugares aireados, grandes lugares vacíos, tiene el contraste de su inhabitabilidad con el hecho de que tiene que ser un lugar profundamente visitado por miles de personas por día. De esas contradicciones vive ese edificio. Y ese edificio es hoy, como Clorindo Testa, fue criticado por Jauretche porque era un arquitecto europeísta, decía Jauretche, el edificio que construyó en La Pampa, que es la casa de gobierno, simula ser un barco. La Biblioteca Nacional también. El edificio del Hospital Naval es un barco. Hay una imaginación marítima, no tanto del aire, también del aire, pero también del agua en Clorindo y de la tierra. Son los elementos fundamentales de la filosofía, la tierra, el agua, el aire y el fuego, que tiene que ver con la biblioteca de una manera muy profunda. Quiero aclarar aquí, no para que el fuego visite las bibliotecas indebidamente, sino como metáfora de la lectura. Aunque Moreno lo menciona, debido a que recoge el mito de la biblioteca de Alejandría, pero el fuego en las bibliotecas es el acto de lectura. Y en Clorindo la biblioteca era la tierra, por eso la compara con los restos arqueológicos de la Cuenca del Plata, que se hallaron ahí, sobre todo un gliptodonte. Y la biblioteca asumirá la forma del gliptodonte. Por lo tanto, cuando Jauretche lo acusaba de europeísta, en realidad Clorindo era lo contrario, era telurista. Hoy podría ser acusado de lo contrario, como un arquitecto telúrico. Y ahí también hay, pero como es cierto que era alguien que había bebido las grandes fuentes extrañas, porque era un jovencito italiano, de una ciudad perdida de Italia, Clorindo Tester. Y de modo que la tradición europeísta, la tradición ilustrada argentina, la de Mariano Moreno, la tradición de la derecha clerical argentina, la peor derecha clerical argentina, la tradición del peronismo, la tradición del borgismo, la tradición liberal y la tradición de izquierda, se dieron cita en ese edificio. Por eso hay algo de encantamiento, y por eso no puede haber una gestión solamente técnica, tiene que haber una gestión técnica vinculada a qué tipo de inspiración ofrece ese encantamiento en la Biblioteca Nacional. Por eso era importantísimo también recuperar el edificio que está acá a 100 metros apenas, el edificio de la Casa de México, y no quiero dejar pasar la oportunidad de ver la sinonimia que tiene Caburé, la librería Caburé, o el contrapunto que hace con el viejo edificio de la Biblioteca Nacional, cuyo arquitecto fue un arquitecto fundamental de la historia de Buenos Aires. Morra, que construyó la mayoría de las escuelas de Buenos Aires, construyó este edificio destinado primero para la Lotería Nacional, y es sabido la fuerte relación entre Lotería y Biblioteca. Construyó el edificio del Banco Hipotecario, antiguo, que hoy es la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, de sus institutos de investigación, después fue un hotel de los Mijanovich, gran compañía marítima Mijanovich, un edificio con gran historia, que tiene la misma escalera con las mismas figuras de bolilleros que tiene la Biblioteca Nacional. Es un arquitecto que marcó la ciudad. Vivía en el pueblito aledaño al de Testa. Por eso son formas aleatorias de la razón. No es una mera magia, pero la razón, cuando se siente tentada por la magia, se siente aleatoria. Obedece a la forma de lo casual. Una mera casualidad, pero son casualidades que, por el mero hecho de ser habladas, que hablar es otro tipo extraño de casualidad, se convierten en formas de la política, formas de la gestión, que quiere decir actuar en común la gestión. Por eso se hizo todo lo que se hizo en la biblioteca en ese actuar en común. Ahora bien, hay una reacción terminoriana, como bien dijo Patricia, y yo creo que buena parte de la política argentina, de lo que hoy llamamos acción democrática con resistencia, puede tomar perfectamente esta expresión que viene de la Revolución Francesa, es decir, la reacción conservadora frente a los momentos más creativos de la Revolución Francesa. Podemos descontar de esos momentos creativos los especies de violencia, si queremos descontarlos. Yo veo conveniente descontarlos, por supuesto, pero no se puede reescribir la historia otra vez. Tomamos todas las tesis de la Revolución Francesa. O sea, descontar es lo que hizo Moreno, tomó alguna de sus tesis y descontó mucho también. Eso no le evitó que le dijeran Robespierreano. Saavedra, ya se usaba el concepto, Saavedra se lo dice en la memoria. Está escrito, no es que se lo dicen los historiadores posteriores. Él no quería que se lo dijeran, pero Saavedra se lo dice porque sabía que es como decir comunista hoy o como decir terrorista o como decir lavador de dinero o como decir islamítico o cosas parecidas. Es decir, es un tipo de observación que anula a quien se la dirige inhabilitándolo por ser poseedor de un nombre inconveniente para la interpretación pública o para el sentido común. Bueno, si hagamos o no ese descuento que no sería en todo caso el que hace Furet de la Revolución Francesa, hay en la Argentina, en el gobierno actual, una reacción terminoriana. Son los terminorianos. El modo de ser lo de Mangel sigue siendo también el de un humanista. Para los no ilustrados, creo que todos lo saben, son los nombres de los meses que pone la Revolución Francesa, que fue finalmente su gran legado revolucionario entre tantos otros, es cambiar los meses. El brumario se hizo famoso porque después lo retoma Marx, pero en realidad es el mes de las brumas, el terminor, el mes del calor, ¿no? Las termas. Pero también se puede decir que es una marca de vino si uno no supiera todo esto. La reacción terminoriana sería salir de aquí e ir a la esquina a tomar vino termidor. De modo que en ese mes ocurrieron las acciones políticas de destitución, digamos, del impulso más genuino de la Revolución Francesa. Esto está ocurriendo hoy, pero no es solo terminoriana, es algo más. Invierte significados, reprime administrativamente, es un tipo de represión que asume forma clásica y formas nuevas. ¿Cómo? Asume una forma administrativa la represión. Eso siempre es un poco así, pero ahora es deliberadamente así. Hay marcas administrativas muy fuertes en la represión. Entonces, lo administrativo no es lo administrativo neutro, es lo administrativo represivo. Distribuye personas, toma esta expresión de Ranciere, es una forma de distribución de partes, la represión, y al revés de postular la parte de los que no tienen parte, quita la parte de los que no tenían parte y ya la tenían como parte. Si se entiende lo que digo, es un tipo de distribución de personas, distribución de información, distribución de posiciones a través de intimidaciones, a través de entradas nocturnas en las casas, a través de decisiones administrativas aparentemente inocentes, a través de un ministerio de modernización, a través de cautelares, a través de pedidos de información, a través de... ¿Cómo se llama esta figura jurídica por la cual citan a EVE? Indagatoria. La indagatoria es una pieza ingenua del aparato judicial, pero está usada en términos policial. Hoy lo judicial es lo policial en la Argentina. Y no creo que sea la inversa, pero lo judicial es una instancia de lo policial. Así como buena parte de la política es una instancia de la judicial, tomando siempre expresiones que las tomo muy levemente de Ranciere, que me parece un gran pensamiento en este sentido. Entonces, este lugar que esté al lado del edificio de la calle México, que el último acto que hayamos hecho de envergadura fue la recuperación para el sistema de la Biblioteca Nacional de este edificio, que pasaba a tener entonces tres edificios, el edificio central, el Museo del Libro y de la Lengua, que fue construido por el gobierno de Cristina Kirchner. Fue una construcción de Clorindo Testa, también es otro Clorindo, pero se nota el contrapunto entre el edificio central y el edificio en la calle de las Heras. Y hay que destacar ahí la gestión que hizo PIA, que fue una gestión extraordinaria, de la Indagación sobre la Lengua, por el Museo del Libro y de la Lengua. Así como hoy no se clausuraron las exposiciones, se quiere hacer una importante sobre Shakespeare, otra importante sobre Cervantes y otra importante sobre Borges, se puede discutir las formas en que la hacen o que se hacen, pero la hace gente absolutamente calificada para hacerla, también hay que decirlo, hay continuidades. Dentro de esas continuidades tengo que decir que hay catálogos que hoy tienen publicidad del restaurante de la esquina o del hotel de la esquina, no puede ser eso, no, no, es pequeña publicidad, es la intervención torpe del mercado en la publicística de la Biblioteca Nacional. Hoy vi la página web, tiene la publicidad del restaurante que está debajo del Museo de Bellas Artes, que es un restaurante de los llamados Conchetos, un restaurante de Recoleta, eso no puede ser, es una tontería, la verdad que es una tontería y hace dudar un poco de cómo este pequeño hecho pone la relación biblioteca-mercado en un lugar diferente, por el solo hecho de estar estas dos publicidades en la página web, o sea, si por un lado no se quiere a Google, cosa que saludamos, porque la presencia de Google en el Archivo General de la Nación, en la Biblioteca del Congreso y en la Biblioteca Nacional, que es el proyecto de Google, que ya fue esbozado cuando se instaló en Puerto Madero, sería una fuerte instancia de control tecnológico sobre la cultura nacional argentina, dejando que se siga manejando en forma local la cultura y entraría en un circuito internacional sobre la cual ya no habría el derecho de interpelar. de tener cautela frente a ella y de hacer la interpelación como decíamos que lo debe la indagatoria. Las figuras jurídicas surgen de un profundo interés por la pregunta, solo que están usadas sobre la base de una tecnocracia judicial, de una tecnocracia retórica que les infunde un desánimo profundo a lo que es la indagatoria o la averiguación, son todas palabras de la pregunta, de ahí surge la filosofía también, solo que al ritualizarse jurídicamente se empobrecen, eso es lo que también es termidoriano de la justicia, siempre es termidoriana, el modo en que empobrece lo que escondidamente tiene y algunos grandes jueces lo usan, la indagatoria como una gran pregunta, pero no una pregunta imperativa y policial como se intentó hacer en el caso de Ebe de Bonafini. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con las pequeñas situaciones de la biblioteca, es cierto que se hacen exposiciones, es cierto que hay un humanista, pero es cierto que este humanista es un humanista perspicaz, el verdadero humanista no es tan perspicaz, no pone una publicidad de un restaurante a la esquina donde por casualidad él va a cenar y almorzar, no se hace eso. entonces, prometo que si hay esa discusión no voy a apelar a este bajo argumento que acabo de decir, lo decimos aquí entre nosotros, pero los argumentos deben ser otros, como un humanista, porque es un humanista de la globalización, el Borges que propone es el Borges de la globalización, el Martínez Estrada que propone, no, curiosamente no puede ser de la globalización porque es intolerable para la globalización, pero Borges es muy tolerable, hay que indagar, hay que hacer la indagatoria del Borges de la globalización porque es un Borges que pierde todas sus aristas, pierde su dramatismo y no diría que pierde su argentinidad, eso no la perderá nunca porque, como él dice, es de todos y de nadie, pero lo que pierde es su costado, no su costado, su corazón trágico, pierde eso, se convierte en acertijos permanentes y en tesis de doctorados de las universidades de Noruega, de Suecia, está todo bien porque eso mantiene su nombre, pero lo mantiene y lo artificializa al mismo tiempo, en cambio, el Borges de Blanchot, el Borges de Gerard Genet, el Borges de Roger Calois, de los grandes filósofos franceses de la literatura que tomaron a Borges, es un Borges que se hizo cuanto más argentino, tanto más fue tomado por los grandes críticos y como Foucault también, que nos lo devuelve cambiado y al mismo tiempo lo hace más argentino, toda la primera introducción de las palabras y las cosas. Eso se pierde, pero ¿cómo se pierde? Si están a Mandela y a Primo Levi, esa es la cuestión también. Entonces, también tenemos un profundo respeto por Primo Levi y por Mandela, ¿cómo no lo habríamos de tener? Pero hay algo de la globalización profundamente succionante, con un tipo de succionamiento jurídico, tecnocrático, también que a veces ni sabemos bien cómo criticar, que nos devuelven un Mandela para decir qué habría que hacer aquí en materia de derechos humanos. No es lo mismo que se hizo en Sudáfrica, porque la situación de Sudáfrica explicaba plenamente la decisión que tomó Mandela. No es la misma que se tomó aquí y si se tomara la de Mandela aquí, como cree Mangel, que habría que hacer, es lo que cree el gobierno de Macri, que habría que hacer. Sería un fuerte retroceso en la política de derechos humanos. Entonces, también hay ese... Si se pensara los derechos humanos argentinos como piensa John Kerry, los derechos humanos, y no creo mal que se devuelvan los papeles de Estados Unidos, pero creo mal que se piensen los derechos humanos argentinos como los piensa John Kerry. También sería una reacción termidoriana a la cuestión de los derechos humanos. Todo eso involucra, todos estos rayos de fuerza estaban centrados en la Biblioteca Nacional y quiero decir en el edificio que está a la mitad de cuadra. Ese es un edificio trascendental y quiero agradecerle muy especialmente una vez más a Teresa Parodi, que es una figura central de la cultura argentina, una figura central de las poéticas argentinas, de las poéticas populares y de las poéticas que sin dejar de ser populares son poéticas que forjaron al gran público poético de la Ciudad de Buenos Aires, donde Teresa bebió muchas de sus canciones y los poetas que ella conoció, Edgar Valle y otros que ahora no recuerdo, pero son los grandes poetas por el hijo Maradiaga. Bueno, esos son, quiero decir que esos también son los poetas de Teresa y esos están en sus poesías. Y digo esto porque también fue un gran acto poético tomar ese edificio que no es fácil porque es un edificio que tomó las obras, cada edificio toma las obras de otros, las obras son restos como si dijéramos como si el Estado forjara cada década un conjunto de detritos que son personas sacadas de circulación que pertenecían a la administración anterior y que no son echadas, son la memoria arqueológica del Estado y se guardan ciertos edificios. Este edificio cumplía un poco eso. Fue destinado a un centro de música y resguardó dignamente al ballet nacional, al ballet folclore nacional, el Instituto de Investigaciones Musicológicas Carlos Vega, pero también durante 100 años fue el edificio de la Biblioteca Nacional, están sus estanterías, acá vino un gran artista francés, Boltansky, que la vio, nosotros también la veíamos pero él la vio más que otros porque hizo una gran, no sé, llamemos la instalación, volgando libros del techo, señaló el lugar de Borges, porque este es el lugar de Borges, el lugar donde Borges decía, miren, no escuchan esa melodía que viene de la esquina, en la esquina había un almacén, un almacén de gallegos donde Borges tomaba un anís cuando salía, ahora creo que hay un bar también en la esquina, bueno, ahí hay un almacén y cuando se propone el traslado a la zona de la Recoleta, Borges se opone con ese argumento inverosímil, le dice a los que le proponen el traslado, pero cómo, no escuches el silbido que viene de la esquina, del almacén de la esquina, donde voy a tomar un anís, bueno, uno diría un pobre argumento para evitar un traslado arquitectónico, un silbido imaginario, pero bueno, era el silbido imaginario que escuchaba Borges, entonces, hay que recordar ese acto, muchos de los aquí presentes estuvieron cuando Teresa, como Ministra de Cultura, que en el poco tiempo que tuvo, hizo un gran Ministerio de Cultura porque en primer lugar tuvo que alzar un ministerio, tuvo que crear un ministerio, después tuvo que enumerar las discusiones de las conocidas cuando se crea un ministerio, cuando se genera algo nuevo y ocurrieron durante su gestión la inauguración del Centro Cultural Carlos Néstor Kirchner, la posibilidad que este edificio de la vieja Biblioteca Nacional formara parte de la historia arquitectónica de la Ciudad de Buenos Aires, también como anexo sur de la Biblioteca Nacional con el nombre que se le puso Borges Cruzac, no sé si lo han mantenido, digo todo esto para que lo mantengan, para que se den cuenta en el tesoro que tienen en sus manos. Creo que algo saben o sospechan los termidorianos, quizás regalarle demasiado la palabra termidoriano también, porque los termidorianos eran interpretación de la revolución. Estos termidorianos son personajes que ocupan un lugar incierto en la historia de un país, en primer lugar porque no quieren estar en una historia, no quieren verse ligados a una trama, quieren expulsarse de algo que les sugiera que hay herencias, linajes, ríos subterráneos en un lugar. No quisieran vivir esa vida de tener que dar cuenta de algo del pasado, incluso de su propio pasado. de modo que esa distancia de corte con la historia, de estar siempre en un eterno presente, incluso pagar un fuerte precio para sus propios intereses por el hecho de que siglas del pasado, por ejemplo, la sigla CGT, que como es sabido hoy, es una sigla perezosa para darse cuenta de lo que pasa, y eso no es solo de hoy, pero es una pereza que les conviene al gobierno, va a llegar un momento que la CGT tenga menos pereza. ¿Por qué? Porque carga desde hace muchos años, muchas décadas, la CGT de los años 30, pero además tiene un poco el modelo francés que también se llama CGT en Francia, o sea, no es cualquier cosa decir CGT, los que sabemos lo que es esta CGT, sabemos que es una CGT entumecida, perezosa, que tampoco quiere estar en la historia, pero no pueden dejar de llamarse CGT, no pueden no dejar de haber una pequeña huella ahí, de la que algunos de vez en cuando despiertan como una pesadilla, se hasta caló, despertó el otro día y dijo, eh, ¿qué pasa? hay algo que anda mal aquí. Bueno, perdón este lenguaje tan directo, dentro de ciertas metáforas hay que ser un poco directo también. Entonces, ni siquiera quieren esa historia que les es favorable, porque decir CGT es decir ni más ni menos que un grupo que reunió a 300.000 trabajadores para que se detuviera el proyecto de despidos y cuando el presidente vetó la ley no hicieron nada, eso es raro que ocurra en cualquier lugar del mundo, en una institución que se llama CGT y alguno dijo, eh, ¿qué pasó? pasó eso y algunos parece que despiertan por momentos de ese adormilamiento tremendo que padece esta gran sigla con historia, con variadas historias, pero tiene historias socialistas, anarquistas, el peronismo entero está ahí, el peronismo izquierda, todas las variantes del peronismo y la tragedia nacional. Entonces, el gobierno que tiene una CGT adicta, digamos, pero igual tarde o temprano va a haber un paro, seguro, tarde o temprano no puede no haber un paro en este país, para los que mínimamente conocemos de este país, el gobierno ni quiere tener esa historia, ni dicen la palabra como si pronunciaran un chicle, como si pudieran decir libremente, y yo vengo de la marihuana y del rock y ¿qué me interesa esto? Bueno, esa es historización permanente es algo más que la reacción termidoriana, o sea, es algo que invierte la historia anterior sobre la base de no querer ninguna historia, ni siquiera para ellos, se horroriza ante la palabra historia. Bueno, creo que no es nuestra posición, si bien el historicismo radical tampoco sería la nuestra, no somos apenas el resultado de un pasado del cual hacemos un culto eminente, somos producto de eso y de lo que no sabemos que va a pasar, por lo tanto el pasado se convierte en otra cosa, más activa, y lo vemos rehacer desde el presente. Bueno, en ese sentido no quiero extenderme más, creo que todos estos problemas están en una biblioteca y deben estar, si no, no es una biblioteca nacional, una biblioteca nacional porque está en estos problemas, es popular y al mismo tiempo guarda tesoros de los cuales los puede descubrir un alma solitaria de una profunda erudición, la profunda erudición no es enemiga de ningún saber popular y por el contrario, podemos encontrar el saber popular más sabias erudiciones que los que se declaran eruditos meramente numerativos o eruditos memorísticos. Y sobre la memoria también se puede decir lo mismo, los meramente memorísticos desde el punto de vista de su erudición muchas veces son superados por asombrosas memorias de la vida popular. La vida popular conserva como tesoro siempre el estato anterior, siempre dice una palabra antigua a la cual el erudito no puede reírse, pero el arqueólogo de verdad que escucha hablar en la calle puede contemplar efectivamente el modo en que en lo popular basto, basto en el sentido rudo, se pueden conservar tesoros inesperados, así como los tiene la Biblioteca Nacional que pueden no estar en la sala del tesoro, en la sala del tesoro está la historia bibliográfica nacional, pero hay libros inesperadamente importantes que están en los lugares más insoportablemente descuidados de la biblioteca y que no tienen el pomposo nombre de sala del tesoro, lo cual la hace parecida a los bancos. Entonces, quiero decir que hay un problema del archivismo de los bancos, este gobierno es un gobierno de servicio de inteligencia como bien dijo Pío, es un gobierno donde el núcleo central de los servicios de inteligencia se ha ramificado a todos los sectores del Estado, el gestor estatal hoy piensa como los servicios de inteligencia y al mismo tiempo los servicios de inteligencia no son solo policiales, son servicios informáticos, son servicios de operaciones sofisticadas, son servicios de inteligencia que mandan millones de mensajes que impactan, incluso impactan en aliados potenciales que tienen que responder del mismo modo a través de la invención de figuras ficticias de la capacidad de envío de mensajes. Por lo tanto, es una biblioteca, también tiene que examinarlo, también está en una red de mensajes y tiene que comportarse como el anti-servicio de inteligencia en ese sentido. La palabra inteligencia en este caso es una forma oscura de dominio y en ese sentido convierte en banco de datos a las mismas personas y el Estado se convierte en una forma de succionar datos y ahí viene la cuestión del incendio. No es una broma lo de Iron Mountain. Iron Mountain es la mayor empresa archivística del mundo. ¿Qué archiva? Archivos de bancos. ¿Por qué se quemó Iron Mountain? Sabemos que fue un hecho trágico, murieron bomberos voluntarios del cuartel de La Boca. Bueno, murieron 11 bomberos y ese incendio fue intencional. Es decir, el archivismo, hay que decirle también a los bibliotecarios argentinos embebidos en la idea del culto fetichista del archivo, ¿qué es el archivo para el alto capitalismo informático? El archivo es algo que debe incendiarse, pero ya no, como decía Moreno, si no cumpliera su tarea de ilustración popular. Cuando el archivo está engordado de cosas que no deben saberse, porque es el archivo de los servicios de inteligencia financieros del mundo, que también están en la lógica interna de las guerras, entonces ese archivo puede incendiarse perfectamente, y esa es la razón por la cual es casi seguro que es así, es un tema del cual ya no se habla, es un tema político esencial de la vida contemporánea argentina en el incendio de Iron Mountain. Claro que tiene que ver con las bibliotecas, porque las bibliotecas tienen que ver con los archivos, y se equivocaría al investigador universitario argentino, al investigador del CONICET que no sepa tratar adecuadamente la cuestión de los archivos en la Argentina teniendo en cuenta los elementos fundamentales de la arquitectónica de esta situación, la tierra, el aire, el fuego y el agua, en pédocles para decirlo así, ya que hablamos del vino termidor, digamos en pédocles para completar la broma. Bueno, quisiera terminar esta larga divagación, siento divagante permanente, pero de alguna manera debía agradecer con las divagaciones la enorme situación que se ha creado aquí respecto a la pronunciación de mi nombre. Intento rebajarlo con bromas, pero quiero declarar mi agradecimiento profundo a quienes han imaginado que aquí podía haber algo inspirador para lo que dijeron. Dije cosas que pensamos muchos en todos estos tiempos, entre otras, la idea de vitalismo ostensiblemente es una idea de María Pía López, ella ha escrito un libro sobre eso. Yo la empleo a partir de ese libro, pero no es necesario decírselo antes porque hay una amistad que permite decirlo, pero ahora debo decirlo. la idea termidoriana es un gran aporte que hace aquí Patriz en relación al drama entre la institución y la ley y traer el ejemplo de la revolución francesa que tanto influyó en la Argentina incluso a los que tuvieron que decir no, no nos influye para nada, no queremos saber nada con Robespierre que es lo que decía Moreno continuamente, más bien él se basaba en otros autores importantes, también franceses, mucha Francia en la Argentina como se sabe, ahora no me acuerdo quién, la historia de Latinoamérica Patriz que leyó Moreno como se llamaba, el otro día te lo pregunté y me lo dijiste, bueno, el que escribe una historia de Latinoamérica antes de la revolución francesa, no, Bolné, Bolné también es un autor que inspira mucho a Moreno, a las ruinas de Palmira, bueno, en otro momento queda, ¿quién? No, no, Michelet, Quinet, no, ahora, me lo dijo el otro día de un saque y ahora se olvidó, bueno, eso también me lo olvidé pero es un autor más que Rousseau, lo cita más que Rousseau en la Gaceta, ahora no me acuerdo, cualquiera que conozca la Gaceta, por eso la presencia de Patriz acá, reviste, Patriz que es el director de la carrera de filosofía de París 8, entonces, todo lo que se citó aquí a través de esto que es un homenaje a la Biblioteca Nacional que transcurrió en nuestra vida y nuestra vida transcurría ahí y como bien dice Pia la historia no se repetirá pero si hacemos este acto es para inspirar a lo que venga, por lo tanto que se haya recordado a Glauber Rocha que fue un gran pensador de las, un gran pensador trágico, una tragedia total, la tragedia de un gran artista brasileño, de Glauber Rocha que haya sido recordado aquí que esté presente a la Ministra de Cultura de la Argentina, yo la considero aún la Ministra de Cultura a Teresa, es mi Ministra de Cultura y la Ministra de Cultura de todos nosotros, tiene, reviste un carácter profundamente simbólico, que el blog de Conrado que lo está haciendo a pulmón absolutamente hace años, se ha transformado en un librito, es un episodio interesante de la reversión del mundo digital al mundo del papel, es una devolución necesaria también, las palabras que dijo Juan tan sentidas, encierran toda una teoría del arte que daría para toda la noche hablar, Juan reclamaría que ya sea con vino a esta altura, ya que se dijo. Bueno, entonces, a Conrado, a Darío, a Juan, a Teresa, a Pía, a Patriz, creo que, agradezco a los que estuvieron en la mesa, a los presentes, a Liliana, que fue la idea de hacer este libro, a los chicos de Caburé, que han puesto un excepcional nombre a la librería, que está imantada por el ALEP de la Biblioteca Nacional, de la calle México al 500, esto es México al 600, y a todos ustedes que han participado esta noche, que para mí será muy, absolutamente recordable, Borges tiene una expresión que usé muchas veces, una expresión muy usable de Borges, solo que la atribuye a un episodio central del Martín Fierro, una noche fundamental de la literatura argentina. Bueno, ¿por qué no llamar a este momento, también una noche fundamental de la literatura, de la política y de la Biblioteca Nacional de la Argentina? Bueno, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.